Tras retornar de los Estados Unidos, el presidente de la República, Pedro Castillo, retomó hoy sus actividades oficiales y asistió a la ceremonia de clausura del GOR Ejecutivo 2021, ceremonia que se llevó a cabo en la ciudad de Loreto durante toda esta semana. El mandatario aprovechó la presencia de las autoridades distritales y regionales para manifestar un duro mensaje contra la corrupción y los funcionarios implicados en estos casos. De esta manera, exhortó a los presidentes a unirse en la lucha tanto de la pandemia como de la corrupción. Unidos sí podemos. Yo llamo a la más grande unidad. Así como hemos hecho esta lucha en el marco de la unidad para afrontar la pandemia, hagamos también el esfuerzo de estar unidos despojándonos de toda actitud personal, política o de algún interés de grupo porque tenemos enemigos comunes. Finalmente señaló que está dispuesto a realizar una verdadera descentralización en el país y además aseguró que su gobierno es el gobierno de las regiones. Con esta actividad, el mandatario dio por finalizada la ceremonia del GOR Ejecutivo 2021.